Hola chicos, aquí Luigi. Hoy en este vídeo quiero hablar acerca de las cremas para agrandar el pene. En un artículo que publiqué en mi página Maestría Sexual hablaba acerca de la crema Antractin, que contiene la hormona DHT, D-Hydrid, Estocerola, que juega un papel muy importante en el crecimiento del pene. Y hablaba acerca de la eficacia de esta crema, que es más efectiva para aquellos que estén transcurriendo por su adolescencia. Y en la fórmula XXL también propuse un ciclo que puedes realizar con la crema Antractin y el medicamento Finasteride, que lo que hace básicamente es bloquear, reducir los niveles de esta hormona DHT, para volver a restaurar la sensibilidad después de que termines el ciclo. Con la crema DHT, es un ciclo que propuse, que al parecer es algo efectivo, pero es más efectivo para aquellos que estén transcurriendo por su pubertad. No obstante, estas cremas hormonales no son, no es una cremita que te pones, te aplicas y ya está, no, son cremas hormonales, penetran la dermis y esas hormonas acaban infiltrándose y entrando en tu riego sanguíneo. Y cada vez que juegas con tu química, ya hay entraña un mayor riesgo. Yo, por ejemplo, nunca he probado la crema DHT. Quise probarla, me costó mucho encontrar el Antractin aquí, incluso en Bangkok, donde se encuentra de todo. Pero esta hormona tiene efectos negativos. Si juegas con los niveles, puedes perder el pelo. Y al final el pelo es muy, muy importante, chicos. Muy, muy importante. Y por nada del mundo me gustaría perder mi cabellera. Entonces, al final, pues, no lo probé. No obstante, también hay muchos usuarios que han probado la crema Antractin de DHT. Y estos ya habían pasado por su adolescencia y no les fue efectivo. Pero, en cuanto a las demás cremas, hay mucha gente que me pregunta, oye, Luigi, ¿y esta crema? ¿y esta crema? ¿y esta crema? ¿qué tal? ¿y esta otra crema? Mira, las cremas son un bufo, son una píldora mágica. Yo las he probado todas. Incluso al día de hoy sigo, sigo probando, sigo probando. Hoy me llegaron cinco cremas... No, perdona. Hace dos meses me llegaron cinco cremas de Velop Sex. Las he estado empleando, esta crema de aquí, que contiene fenugric. Al parecer es una sustancia natural que la mujer incluso emplea para aumentar el tamaño de su gusto. Lo he estado empleando y dicen que este aceite penetra la dermis del pene y luego aumenta la testosterona. La testosterona, aparte de ella, si no lo sabes, se convierte en DHT. Digidrid, testosterona, estimula el crecimiento. Pero bueno, yo lo he estado empleando. Para que veas que no es simplemente la caja. Este botín ya no lo he abierto porque ya he empleado tres y no me han sido efectivos. ¿Ves? De Velop Sex. Contiene fenugric, lo que te comentaba, no sé si lo puedes ver. Aquí, contiene fenugric. Esta es la caja y... No, no es efectivo, chicos. Esto es una mierda. En otras palabras. Entonces, al final... Al final, si de verdad quieres agrandar tu pene, déjate de píldoras mágicas. Yo he empleado cremas, he probado un montón de cosas. Lo más efectivo son las herramientas que recomendamos en maestría. El basmint, la pesa magnética, el extensor size genetics y los ejercicios manuales. Eso es muy, muy importante. Y esa combinación, ¿vale? Porque al final, sí, con las herramientas únicamente podrás ganar. Sí, con los ejercicios manuales únicamente también podrás ganar. Pero al final, lo mejor para obtener ganancias de verdad son... es combinar. Combinar las herramientas junto con los ejercicios manuales. Ahí obtendrás los mejores resultados. Entonces, eso es todo, chicos. Por último, os recomiendo también visitar mi página maestriasexual.com en donde comparto un montón de ejercicios totalmente gratis acerca de cómo ganar grosor y también alargar tu pene. Entonces, chicos, sin más, os mando un fortísimo abrazo. Cuidaros mucho. Cuidaros mucho.